Y del campo, pasando por el molino, al obrador. En esta panadería local, en Jaca, no dudaron en apostar por este producto autóctono. Pues desde que descubrimos el centeno y el proyecto en sí, pues claro, nos interesamos en vez de comprar un centeno que también compras de calidad, lo máximo que puedes comprar en harineras o proveedores, pues teniéndolo aquí al lado y sabiendo cómo es el centeno, decidimos probar a ver cómo bonificaba y cómo iba, y la verdad que el resultado, pues ahí lo tenéis, es unos aromas diferentes a lo que hay en el mercado, aparte el sabor y claro, siempre que puedes colaborar con esto, pues puedes cerrar un ciclo que decimos, pues está muy bien. La elaboración del pan, aunque laboriosa, tan solo requiere de tres ingredientes. El pan de centeno, en este caso el centeno de San Juan de Plan o Pireneco, está elaborado con 100% harina de centeno y agua, no lleva absolutamente nada, un poquito de sal. Luego lleva un proceso de elaboración de tres días, el cual es un refresco de una masa madre, al día siguiente se vuelve a hacer otro refresco porque esté activo y el tercer día está fermentando todo en la noche y se mete a cocción. Y luego yo recomiendo 12 horas de enfriamiento para, en un cuarto día, disfrutarlo ya. O sea, sería ya cuatro días de proceso casi. El resultado, un pan consistente y de sabor intenso. El resultado es un pan que es bastante contundente y parece que es pesado y sí que es la verdad que sacia, porque una pequeña rodaja sacia. El tener tanto reposo y tantas horas de proceso, lo que hace es estirar la vida del producto. Puede ser 14 días, 15 días sin problema que pueda aguantar este pan. Ya ven qué aspecto, pan de centeno pirenaico elaborado por un productor local que apuesta por la materia prima recuperada en cielos de Ascala.